Panchito es marico ¡Ah! ¡Ah! ¡Panchito! ¿Qué acaban de decir? Yo no soy marico Yo no lo soy Ajá Ajá Sí lo eres Sí lo eres, acéptalo ¡Sí lo es! No, no lo es Yo pienso que es sexy ¡Panchito es sexy! No, no es sexy ¡Sí lo es! Yo soy más sexy que tus zapatos Yo soy sexy